suscríbete hola mis amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal tecno portátil vamos a comparar la ex doble wake de 40 watts con la ex doble hero de 50 watts que por cierto algo que se me olvidó comentar en el unboxing de la hero es que ésta cuenta con modos de ecualización vamos a encenderla y para activar los modos pulsamos el botón m el led verde es el modo vocal el blanco es el modo super bass y el azul es el modo predeterminado y la wake también cuenta con modo de ecualización la encendemos y tiene también el modo vocal el super bass y el predeterminado pero cuál sonará mejor bueno les dejo las pruebas de sonido y al final del vídeo les daré mi opinión y ¡Gracias! 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 Pues no me lo esperaba, pero una vez de haberlas escuchado, puedo decirles que la WEC suena mejor, tiene más calidad de audio y en esta no se percibe ningún tipo de distorsión. Sin embargo, a diferencia de la WEC, la Hero si llega a distorsionar como un 2%, dependiendo el tipo de canción que pongas, pero no es algo que te vaya a arruinar la experiencia. Fuera de eso, la bocina es excelente, tiene buenos bajos y buen sonido, y su diseño la verdad es muy elegante. Y bien, si les gustó el video, les invito a que se suscriban y le den like. ¡Nos vemos en el próximo video!